¡Cuanta, cuanta! ¡Puanta, cuanta, cuanta! ¡Puanta, cuanta, cuanta! ¡Pero no, hombre! ¡Puanta, cuanta! La tira se retira. ¿Por qué la llamas? No, la tira se retira. No, la tira se retira. No, 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 no. No pega el salto, vos. Ahí va, es el payaso. Ata, papá. Va, va, va. Eh, ne aposte que var. Oh, enviarla lo acero con motivo. No, no. Ah, no te zapCra� es la jus de la shit. No, no. ¡Principe, meto! ¡Ey, príncipe! ¡Cógeme! ¿Tú te imaginas que ese perro te llegue a morder? ¡No, pero deja que Nacira se vaya para abajo! ¡Para, para, 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 príncipe! ¡Ese es loquita, príncipe! ¡Va, Nacira! ¡Va, Nacira! ¡Va, Nacira! ¡Va, Nacira! ¡Va, Nacira! Tiene que hacer que Nacira coja para acá o para esta esquina. ¡Nacira, coja, coja! ¡Va, Nacira! ¡Va, Nacira! ¡Va, Nacira! ¡Va, Nacira! ¡Va, Nacira! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí ven! ¡Está sué, cobe! ¡Púrate! ¡Pero por arriba! ¡Para, Nacira! ¡Para, Nacira! ¡Para, para que se tira así, mejor! ¡Para que se tira así, mejor! ¡Va, para que se tira para que aprendan! ¡Ahí está! ¡Gracias!